Apreciados participantes, después de observar este video estarán en capacidad de nombrar los sistemas operativos más usados en computadores y dispositivos móviles. Un sistema operativo se define como el conjunto de programas que permiten ejecutar varias tareas, siendo el intermediario entre los usuarios, es decir, ustedes, y la computadora o dispositivo. Por eso, el sistema operativo es el programa más importante de un computador al permitir que el software opere según los deseos del usuario. Ahora, se estarán preguntando, ¿cuáles son los sistemas operativos más usados en computadores y dispositivos móviles? Pues bien, para los computadores, en primer lugar, se tiene a Windows, que es el sistema operativo para computadores desarrollado por la empresa Microsoft, con el propósito de que los equipos sean fáciles de manejar por los usuarios, haciendo uso de imágenes de elementos de la vida real para guiar en las funciones. Por ejemplo, se usa una caneca que funciona como papelera de reciclaje o una hoja de papel, que indica que con este programa se pueden redactar documentos. Otro sistema operativo muy usado es MacOS, que lidera el aspecto de diseño, desarrollo y desempeño. Estos computadores y su sistema operativo son fabricados por la misma empresa, Apple. Esta es una gran diferencia en cuanto al anterior sistema operativo, pues Microsoft solo se encarga de diseñar y elaborar el software, mientras Apple fabrica el equipo en el que se instala y pone a funcionar su sistema. Y Linux. Es un sistema operativo producto de varias compañías, que además de ser gratis, permite que los usuarios lo estudien, copien, cambien y redistribuyan. Esto hace que no solo un grupo de ingenieros, sino una amplia comunidad de personas y de empresas intervengan en su desarrollo y distribución. Por tanto, se puede decir que Linux es un sistema operativo personalizable. Asimismo, los dispositivos móviles también requieren de sistemas operativos para su funcionamiento. Android es el sistema operativo para celulares más popular en el mercado. Está diseñado para funcionar en tabletas, relojes inteligentes e incluso automóviles. Aunque fue creado por la empresa Android Inc, posteriormente fue comprado por Google y además forma parte de Linux. Y el iOS es el sistema operativo que usan los iPhones, que cuenta con distintos comandos que permite que las personas accedan a las aplicaciones no solo tocando el celular con el dedo, sino también a través de deslices e incluso pellizcos. Ahora los invito para que sigan adelante con el estudio de este módulo, revisando el contenido del recurso y la guía del estudiante y realizando los ejercicios que encuentran a continuación.